hola qué tal a todos bienvenidos a este nuevo vídeo y en esta ocasión quiero mostrarte el procedimiento para borrar o eliminar la contraseña de un usuario de windows 7 para este caso vamos a suponer que se nos ha olvidado la contraseña para entrar a nuestro computador o que por el contrario queremos entrar a otra cuenta de usuario para esto vamos a utilizar el kernel de linux un kit de utilidades que nos va a servir y seguimos entonces el siguiente procedimiento lo primero que vamos a hacer entonces es descargar el kit de training lo pueden descargar en la sección de la página de descargas y seleccionan cualquiera de estos servidores es una imagen hizo que posteriormente tienen que quemarla en un cd aproximadamente se demora entre 10 a 20 minutos dependiendo de su velocidad que tengan de conexión a internet una vez hecho esto entonces lo que hacemos es utilizar por ejemplo nero para quemar nuestra imagen hizo dentro de las utilidades que tiene enero seleccionamos la imagen una vez esté descargada y la quemamos en un cd listo ahora lo que hacemos es reiniciar nuestro computador entonces vamos a entrar a la sección de arranque para eso presiona antes de que empiece a iniciarse en windows la tecla f12 o f8 y en la acción de arranque seleccionan primero que arranque desde el cd esperamos un momento a que el kernel se inicie en este caso lo que hace es empezar a reconocer el hardware que nosotros tengamos en nuestro computador listo ya entramos al menú y seleccionamos entonces aquí la tercera opción que dice windows password le damos un enter y seleccionamos la tercera opción que dice winpacks para poder seleccionar el usuario aquí lo que hacemos es escribir el nombre del usuario al cual le queremos quitar la contraseña si está en mayúscula o en minúscula tenemos que escribirlo tal cual como está escrito escribimos el nombre del usuario y le damos enter otro enter de nuevo y en la parte final hay un menú que nos dice que seleccionemos una de las opciones para esto entonces seleccionamos la primera opción que es limpiar la contraseña del usuario presionamos entonces la tecla número 1 y le damos un enter le damos de nuevo enter para continuar y de esta manera se elimina la contraseña regresamos al menú y vamos acá donde dice reiniciar nuevamente nuestro computador y listo aquí windows empieza a iniciar nuevamente seleccionamos el usuario y como ven nos ha quitado la contraseña de ese usuario de esta manera muy sencilla podemos entonces borrar las contraseñas de usuario para windows 7 y windows 8 hasta aquí este tutorial y no olviden suscribirse al canal de pcwebtis.com gracias